Una circulación anticiclónica sobre el área de pronósticos local estará limitando este martes los desarrollos nuboso y la ocurrencia de lluvias importantes en el país. Sin embargo, de acuerdo con la Oficina Nacional de Meteorología, se presentarán algunos chubascos dispersos con tronadas ocasionales en horas matutinas y al final de la tarde, como resultado del paso de una onda tropical ubicada al este de la isla y a los efectos locales del ciclo de calentamiento diurno hacia algunos puntos de la llanura oriental, el litoral costero caribeño y los sistemas montañosos. Para mitigar las altas temperaturas, la entidad mantiene la recomendación de ingerir mucho líquido, vestir ropa ligera de colores claros y no exponerse al sol por tiempo prolongado. La ONAMED vigila una pequeña zona de baja presión no tropical ubicada al este de las costas de Georgia, Estados Unidos, la cual presenta un potencial bajo de 10% para convertirse en un ciclón subtropical en las próximas 48 horas.